Bueno, en el video anterior, en la parte 1, había mencionado algo sobre este limón. Si buscas con alguna aplicación, porque hay muchas aplicaciones en las tiendas de Google o de Apple, vas a darte cuenta de que esto es una enfermedad que le queda al limón. También se manifiesta en las hojas. Vean cómo se ve llena de puntos. Pero lo que yo he visto, lo que me he dado cuenta, es que no afecta a la producción del limón. Solamente sale con esto. Y como había dicho, tal vez alguien que sepa de estas cuestiones de plantas, agronomía, pueda hablarnos un poco y comentar aquí en la caja de comentarios. Aquí tenemos la flor del limón mandarino, similar a la del limón crío yo también. Bien, como pueden observar, una flor bastante bella. Vean cómo se notan. Ahí esos colores hermosos, ¿cierto? Este limón, aquí tenemos algunos, algunos, pues está produciendo. Esta planta la he visto varias veces cargada de limones. ¿Ok? Entonces, aquí pasamos nuevamente el tomate, la planta de tomate, todavía le falta producir. Y aquí hay una planta que es utilizada también para estas personas que tienen niveles bajos de hierro en sangre. Aquí tenemos que, esta es la verdolaga. La verdolaga. Se puede consumir en ensaladas. Y tiene buenos aportes de hierro. Tiene un contenido alto de hierro. Lo que he leído es que cinco veces, tiene cinco veces mayor concentración que la espinaca. Entonces, hay muchas. Si observamos aquí, la planta la hay aquí en abundancia, como se puede observar. Vea, tiene un tallo rosado y la hoja verde, la verdolaga. Aquí tenemos más. Vea, todo esto es verdolaga. Hay países donde esto se cultiva, pues hay diferentes tipos de verdolaga. Hay una ornamental y esta que se consume. Esta es totalmente silvestre, pero lugares, países donde lo cultivan, esta planta crece un poco, se eleva, como si fuese una planta normal. Pero es un poco más levantada. No así tan pegada, rastrera, como está aquí en el suelo. Y algo curioso aquí, algo muy, no sé si lo conocían. Aquí tenemos chancapiedra, vean. Chancapiedra, que en algunos lugares de la costa caribe colombiana le llaman bola escondida. Porque vean, debajo de las hojas tiene, tiene que, tiene unas bolitas. Allí es donde va a florecer en el futuro. Y esto es chancapiedra, utilizada para quebrar las piedras de los riñones. Aquí tenemos mucho más, más chancapiedra. Vean, nace de forma natural en este patio. Chancapiedra. Vamos a ver si hay más aquí. Totalmente hay más chancapiedra. Aquí hay un cultivo de chancapiedra. Como había dicho, bola escondida, vean. Las bolitas que tiene allí. Mi madre la llama bola escondida. Y aquí hay más. Vean. Chancapiedra. La bebida, yo he utilizado alrededor de 20 gramos de chancapiedra en un litro de agua, de 20 a 25 gramos. Y lo tomo dos veces al día durante una semana. Yo lo he hecho y a mí me ha funcionado. He sentido que he eliminado piedras de los riñones. Pero esto consulte con un médico antes si puede consumirlo. Y bueno, aquí pasamos a algo más que es la hierba santa. Esto es hierba santa. Los que no conocían la hierba santa, aquí la tenemos. Tal vez la hayan visto en sus patios. Es de una hoja ancha, amplia. Y aquí la hierba santa. Veanla. Una hermosa planta. Es totalmente silvestre. Crece mucho a la orilla de los ríos. También la hierba santa. Hermosa. Estando pequeño tuve un susto con esto. Porque una vez un primo me había puesto uno cerca de mí. Pensé que era un gusano. Produce esto así. Da la impresión que es un gusanito si no lo observas bien. Y pues bueno. Ya después te das cuenta que hace parte de la planta. Hierba santa. Si lo conoces, si la conoces con otro nombre. Por favor escribe en la caja de comentarios. Estaré gustoso de leerte. Entonces no siendo más. Muchas gracias. Y he aquí el final de la segunda parte. De productos del patio.